Yo soy un efímero Creo en mi pulso y mi estímulo Papi, no seas tan patético No intentes ser igual que el resto, no Desde pequeño siempre he sido yo Tengo a Dios de mi lado y me apoyó Tengo en la mente demasiada ambición Que me hace partir el micrófono Wow, 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 mira cómo sale mi flow Sin forzar tanto la barra en slow Agarró mi nota de Coca-Cola y Ron Y sin mucho esfuerzo sale la canción No el que me la quiera tirar del mejor Estoy bendecido, yo no soy actor A mí me gusta la chante y panzón Y una baby en el cuarto con Babydoll Y si fuera Thor, va bien unos años Me ganó el Oscar fuera de lote, mi hermano Pero mejor hago música pa' la gente El barrio y mis primos serán de divisas en la mano Muy versátil como el Rocky del año Yo no tengo pana, solo tengo hermano De ti, solo yo quiero algo fulano Lleja a tu novia desnuda en mi baño Ey, no, sé que eso te molestó Compa, vaya bajándole dos Yo lancé los dados, adivina qué salió El 7 de la suerte, nacimiento Ganador, blow, 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 blow No soy el más apuesto, eso lo sé Yo sueno la crack en un Mayu Se ve, las niñas son mayor que yo Y me dicen, neney, si no te gusta, block Si hablas chiste, tengo una misión Vida por ahí, que le presten el flow Porque ese que tienes a ti no te ayudó Y tienes más dislike que view, cabrón No monte la primera y ya se sabían la canción Al menos la zona que llevo en el corazón Llegar a millones, está con mansiones en la misión No seas patético Papi, estoy en un level up No te compares que no hay comparación Esto era en una pista, suena cabrón Y Jalil se monta en la composición Configure mi estilo y sueno mejor Ideas en mi mente tengo un montón Soy el antagonista de mi versión Sigo, sigo, yo no paro Cuando de letras se trata, bebé Yo soy avaro Tengo un AK cargado en el bolso y te disparo No son balas, son letras de algún style abstracto Que cuando la escucho hago hasta que los ciegos me vean Y que caminen los inválidos en esta era Soy un new school con un poco de la vieja No he salido al ruedo y soy el dueño de la duela Como Yanni en Milwaukee solo con la marea O como los yankees comandando en la pelea Tú en esto ni la vas ni prestas la batea Mejor vaya por donde vino y no se meta en la brea No seas patético Papi, estoy en un level up No te compares que no hay comparación Esto era en una pista, suena cabrón Y Jalil se monta en la composición Configuré mi estilo y sonó mejor Ideas en mi mente tengo un montón Soy el antagonista de mi versión No seas patético No seas patético Compas conmigo no hay mérito All start desde pequeño Noventa pa' la goma del sello dueño Tengo una maleta y un montón de sueño Quiero una baby con flow caribeño Llegó el jekker, soy un hype maestro Soy el sensei, la movita en play Flow sicario como Scarface Casi un incenso y no va a aportar Mejor viré que andamos sin wait Fuera de ley, fuera de ley Soy un shooter como el Golden Sclade Abro todas las puertas porque tengo la K Y tú envidiando porque tú eres un fake Chanteas mucho pero eres fake Hablas de kilos y solo son gen No hables muchachos que eso me lo sé Y tú mal andreo ficticio pues hey Hey, hey Uh Uh